Esta tarde la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, confirmó lo que ya era un secreto a voces. La exdiputada Ernestina Godoy será la próxima titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJ-CDMX. Godoy Ramos dijo sentirse muy honrada con este cargo que voy a desempeñar, he sido una defensora de la justicia para todos. En su diagnóstico dijo que la Procuración de Justicia no es expedita ni pronta, tan es así que 7 de cada 10 homicidios dolosos quedan impunes. CDMX Sindicato del Metro Cederlinda de Fallas fue apenas ayer cuando Ernestina Godoy se separó del cargo como diputada local en el Congreso Capitalino, donde fue coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO. De hecho el nombramiento de Godoy Ramos se retrasó una semana debido a la crisis que generó su salida, toda vez que la coordinación de la bancada generó una disputa al interior de la bancada morenista. Godoy Ramos estará en el cargo máximo seis meses ya que la Constitución establece que para ser fiscal general el candidato no debe haber ejercido una diputación en el Congreso en los tres años previos al proceso de evaluación, con lo que la exdiputada estaría descartada en automático. Era las principales encomiendas de la futura procuradora estará a conducir la transición de la Procuraduría en Fiscalía General, la cual tiene que entrar en operaciones a más tardar el 30 de mayo de 2019.